Miguel Pastor, esto pues en busca de evidencia, pero aquí me encuentro con Jorge Galindo, quien nos dará más detalles de cuántos delitos se les señala a ellos, Miguel. Bueno, primero son dos allanamientos que se están efectuando o que se van a iniciar a efectuar ya prácticamente ya a 6 de la mañana, que es la hora oficial, tal como le indica la ley. Primero acá en Ciudad Nueva, donde también hay propiedad del señor Miguel Pastor, se va a hacer una inspección y de igual forma se va a realizar nuestros documentos en caso de ser necesario. A las algunas documentos, de igual forma, de forma digital se va a extraer información que pueda aportar indicios, que pueda fortalecer esta nueva línea de investigación de este reglamento fiscal que ha sido presentado en las últimas horas por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción. ¿De cuántos delitos se les señala? Bueno, al señor Miguel Pastor al menos son cuatro delitos. Hablamos de fraude, delito también de falsificación de documentos, asimismo facilitación para lavado de activos y de igual forma se le está acusando por abuso de autoridad. ¿La otra vivienda que se va a llenar dónde está ubicada? La otra vivienda es propiedad del señor Walter Maldonado, que también está imputado en este mismo caso, en este mismo reglamento fiscal y está ubicada en la residencial Azadas. Ahora tenemos entendido que esta residencial no está a nombre de él, sino que a nombre de una ex primera dama. Bueno, recuerde que aquí es un complejo, hay un complejo habitacional, pero se va a allanar específicamente el lugar donde ha ocupado, en este caso, el señor Miguel Pastor. Bueno, muchísimas gracias a Galindo, quien es el portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Bueno, ya son las seis de la mañana con cuatro minutos, ellos todavía pues no han ingresado a esta vivienda en busca de evidencias. En este caso sería un secuestro de documentos. Así que andan tigres los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Así que nosotros con este contacto a esta hora de la mañana con imágenes de mi compañero Joseph Hernández. Nos mantendremos siempre al pendiente cuando ellos ya ingresen a allanar esta vivienda. Compañeros, si usted no tiene alguna consulta, retornamos nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales. Buenos días. Buenos días, Jocelyn. Muchas gracias.